Hola amigos, no, 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 no estamos en ninguna zona de guerra, estamos en Francisco Serrano y Vicente Guerrero de la ciudad de Mazatlán. Estas calles están siendo sujetas a una remodelación, le vamos a llamar, se infiere y así hace aproximadamente un mes lo manifestó el gobernador del estado y el secretario de obra pública del estado de que por aquí va a pasar el corredor turístico para atender a los turistas que vienen en los cruceros turísticos. Estas calles o este corredor va a iniciar en la esquina de Francisco Serrano y Avenida Alemán continúa por toda esta calle, aquí en Vicente Guerrero, esa mano izquierda y va a llegar hasta Teniente Azueta. Ahí en Teniente Azueta va a dar una vuelta a mano derecha va hasta la esquina que hace las calles Constitución y Teniente Azueta y de ahí va a partir hacia hacia el oeste, hasta la plaza Machado. Como podrán apreciar, no es zona de guerra pero si están trabajando, están cumpliendo con el paquete de obras que anunciaron y dijeron que lo iniciarían pasando carnaval están cumpliendo. Esperemos que todo se siga así. Esto por un lado tiene ciertas variantes o ciertas ciertas cosas. Miren, tenemos ya un año que no tenemos cruceros turísticos, no hay nada que indique en estos momentos que van a venir pronto. Hay una confirmación de aproximadamente un año. nuevamente tres cruceros para finales de año de este 2012 y hay otras pero no hay nada seguro, muy lejos de los 180, 200 cruceros que nos visitaban. Sin embargo, se está haciendo el trabajo. Siendo positivos, lo que podemos decir nosotros es que a futuro esta puede ser una extensión del centro histórico. Ahorita que les den la cámara, hay una pasadita. Podrán apreciar que también hay construcciones antiguas en toda esta zona. Y bueno, es probable que se componga lo de los cruceros. Ayer hubo algunos indicios, pero no pronto. A lo mejor cuando esto termine de arreglarse, ya habrá mejores perspectivas del desarrollo turístico, no de los cruceros. Pues aquí tienen amigos, Macerlán está trabajando. Las obras que se anunciaron están en proceso. Algo así como 84 millones. Desafortunadamente, algunas de ellas no han cumplido con las expectativas. Me refiero a los monumentos. Han sido duramente criticados porque los monumentos en base a bronce los pintaron. Y pues Macerlán es muy culto. Y aquí anda muy culta. Y dicen que el bronce no se debe pintar. Bueno, ahí la dejamos. Esperamos que aquí las cosas sean mejor hechas. Y todo sea para bien. Muchas gracias.